Ya regresamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, es mesa de análisis, mesa de debate con excelentes periodistas, usted ya los conoce, está con nosotros como todos los viernes Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. También en esta mañana está Felipe Martínez Chávez. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Claudia. El maestro Felipe. Y por supuesto, también en esta mañana de viernes, Fernando Acuña. Fernando. Claudia, muy buenos días, muy buenos días al auditorio y a los compañeros Inés y Felipe. Gracias por acompañarnos en esta mañana y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre esta mesa, bueno, pues es el tema de la política, usted lo sabe, estamos viendo en un, estamos en un proceso electoral, así que vamos a hablar precisamente, pues del desarrollo de las campañas, de los candidatos, pero en particular de los candidatos al Senado, al Senado de la República por Tamaulipas. Vamos a hablar de aquellos que están en primer sitio, en las fórmulas, en primer lugar, cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno de estos candidatos. Si les parece, iniciamos con la figura de Américo Villarreal, que va por la coalición juntos, haremos historia. Iniciamos contigo, Inés, como todos los viernes. Gracias, Claudia. Bueno, pues sí, yo creo que Américo Villarreal, las primeras dos fortalezas que tienes el nombre y pues el candidato presidencial con el que va en fórmula, ¿no? Este, que bueno, pues ha aventajado, ya se ha dicho muchas veces, porque ha aventajado Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues el, el nombre, el partido, son, yo creo, en Américo sus primeras fortalezas. Hoy en día, además, bueno, pues se ha revelado como un personaje de la política, porque al final del día, pues era un, un, una persona más bien dedicada a su profesión, que tuvo algunos cargos dentro del sector salud, pero que su perfil era más bien introvertido, más bien desconocido hacia la actividad política. Entonces, hoy lo hemos escuchado que habla bien, que defiende bien sus postulados, independientemente de que tengan o no tengan sustento, los defiende bien, y bueno, pues eso yo creo que es otra de, de las fortalezas que, que le acompañan en este momento, las debilidades, bueno, pues está precisamente que es, que es un debut que, que apenas lo está conociendo. Si te parece, nos vamos primero con pura la, la, la fortaleza, sí, ¿te parece? Perfecto. Así le decimos. Entonces, la fortaleza sería ser hijo de Américo Villarreal Guerra, estar bien preparado, mencionas, sería otra de sus fortalezas, y mencionaste otra. Y el partido, el personaje con el que va. Ahí hay el partido, con Andrés Manuel López Obrador. Esas tres serían sus fortalezas. Felipe Martínez, ¿qué fortalezas le ves a la figura de Américo Villarreal? Bueno, la, la imagen que tiene, se ve que es una persona no maleada, a lo mejor demasiado bueno, como para andar metido en la política. Yo le veo esa, esa fortaleza. También, bueno, el arrastre que trae del, del partido de, de Morena, pero más que nada de, de López. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, si bien no es un tribuno, tiene buen discurso, sabe canalizar la, la, las, las propuestas. Las propuestas de su partido, lógico, él las tiene que apoyar, las, las está apoyando, independientemente si al final se llegan o no a cumplir. Ahora, pues, también anda haciendo la campaña solo, de, de hecho, los senadores, los candidatos, en general, andan solos. ¿Es una fortaleza hacer la campaña así? Yo creo que sí, sí, porque se está, se está, se están, se dispersa, entonces, están trabajando en un lado y en otro. Incluso si, si los, los suplentes hicieran lo propio en cada región, sería más conveniente, independientemente del partido de que se trate. Abarcan más, pues, tratan de convencer, tratan de ganar, ganar más clientela electoral. Y eso es, en general, así, así lo veo. Estas fortalezas para el doctor Américo Villarreal, Anaya. Fernando, ¿qué fortalezas le ves a la figura de Américo Villarreal, candidato al Senado? Bueno, aunadas a lo que ya comentó Felipe e Inés, creo que Américo tiene una fortaleza muy importante y que va implícita en su, en su estrategia, en su actual estrategia de campaña. Y es la siguiente, Américo no se ha confrontado, su mensaje ha sido siempre hacia la sociedad civil, por ejemplo, comparado con Yalil, que Yalil, este, pues, con el afán de protagonismo de subir, tal vez en las encuestas, pidió debate y exigió debate y se confrontó un tanto con el pan. Américo no ha hecho algún discurso estridente, va, hace sus propuestas de campaña a las principales ciudades del estado, se va al cuarto distrito con los campesinos, pero él está haciendo su trabajo de una manera, digamos, que, por una parte muy directa con la gente, pero por la otra, sin, sin caer en enfrentamientos. Sin el protagonismo. Sin protagonismo, sin caer en enfrentamientos. En el caso, por ejemplo, de Morena, que llega a Monreal y hace señalamientos y denuncias, pues, si ustedes vieron, o sea, Américo no dijo nada al respecto, ¿verdad? O sea, él no se metió en ese pantano, no, no, no se, no, no se lió a, en esa trifulca que duró algunos días, ¿verdad? Esta es una fortaleza. Claro, eso es una, para mí eso es una fortaleza porque él está caminando sobre lo que es su objetivo, la senaduría, y no se desvía en enfrentamientos y creo que eso es una fortaleza para él muy importante. Las debilidades que le ves a la figura de Américo Villarreal, Inés. Bueno, comentaba, yo creo que en realidad, aunque aparece como un candidato bueno, por llamarlo así, es un debut en la política, fuera de su círculo social y profesional, aquí en Victoria, en la región centro del Estado, en el resto del Estado apenas lo están conociendo, entonces, eventualmente no sea suficiente el tiempo para enraizar esas bondades que lo acompañan. Falta de experiencia política. Falta de experiencia política y falta de presencia en el territorio, aunque de alguna manera, como lo decía antes, lo suple el nombre, lo suple con quien va en fórmula, al final del día, pues es un individuo que está debutando y que apenas lo están conociendo y eso eventualmente se va a convertir en una adversidad dentro de su campaña, dentro del destino de la elección. ¿La debilidad que le encuentras a Américo Villarreal, Felipe? Bueno, principalmente la falta de estructura de su partido, para cuestión de representantes de Castilla, todo el manejo ya, como se van acercando los días, tiene más participación. También yo le veo ahí una debilidad, los cascajes, el cascajo que ha recogido, así se le puede llamar, el partido Morena ha ido recogiendo cascajo del PRI, del PAN y de otras corrientes. En ocasiones, en lugar de serle útil, es un lastre. Entonces, yo le veo ahí una debilidad, vemos que en ocasiones el voto se da por inercia, pero bueno, vamos a verlo, es el partido, él tampoco tiene antecedentes, a lo mejor pudiera ser también una ventaja para él. Es el partido de moda ahorita, entre comillas, vamos a decirle, los otros partidos no supieron tratar de resolver los grandes problemas nacionales que el ciudadano quiere. vamos a ver qué sucede, la ciudadanía necesita, la quiere, quiere un cambio. La ciudadanía, los demás, los otros partidos que ya estuvieron en el poder, hablamos del poder federal, no les supieron resolver al ciudadano. Si independientemente de en dos años o en un año se acaban al país, ese es otro asunto. Entonces, las debilidades de Américo Villarreal en campaña sería la falta de estructura por parte del partido político, la falta de experiencia política, decía Inés, además de la proyección estatal. ¿Qué debilidades le encuentras a la figura de Américo Villarreal, Fernando? Yo la verdad no le encuentro muchas debilidades a Américo. Incluso lo que plantea Inés en relación a lo de la falta de experiencia, lo vio como una ventaja en estos tiempos, porque es una figura nueva, es una figura fresca. Tú lo ves como una fortaleza. Ante una clase política desgastada. Y en lo que se refiere a la cuestión de la estructura, le preguntaba yo hace algunos días a Américo en ese sentido, especialmente en lo que se refiere a la vigilancia de las casillas, que es donde pudiera haber una debilidad de Morena y de la candidatura de ellos. Y me comentaba que en las redes sociales y que ya tienen, digamos, previsto todo esto, tal vez no en un 100%, ¿verdad? Pero si pudieras, si pudieras haber alguna debilidad, podría hacerme sentido de no tener toda la gente que se requiere para vigilar la casilla. Pero en lo que concierne a él, él tiene mucho que ganar y yo no le veo que tenga nada que perder. No le encuentras ninguna debilidad. Tiene mucho que ganar, es una figura nueva, emergente. Trae todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Si gana el obradorismo este primero de julio y si él es senador por mayoría o primera minoría, yo lo veo muy perfilado, que va a ganar una senaduría, ya sea por cualquiera de las dos vías. Creo que va a ser una figura importante, un protagonista importante en los años por venir. Otra de las figuras que también, bueno, vamos a hablar de sus debilidades y las fortalezas, el candidato del Partido de Acción Nacional, Ismael García, cabezas de vaca. Las fortalezas, Inés, que le ves al candidato. Bueno, aunque parezca reiterativo el apellido, en este caso no el nombre, el apellido, es una marca que trae una dinámica de proselitismo, viene de la gubernatura, desde la campaña de la elección y del ejercicio del poder, bueno, pues el apellido Cabeza de Vaca es una marca que está presente en el imaginario colectivo. Esa, yo creo que es una ventaja que trae en esta campaña Ismael, trae la ventaja, bueno, pues de que su partido y su hermano ejercen el poder estatal y tienen toda una estructura y un moral para repartir y convencer al que se deje convencer con eso, ¿no? Yo creo que esa es otra de las ventajas que tiene. Son las dos fortalezas que tiene el candidato, Ismael García, cabezas de vaca. Yo creo principales, sí. Las fortalezas que le encuentras al candidato al Senado del Partido de Acción Nacional, Felipe. Sí, yo veo que le está apostando a la eficiencia del gobierno estatal y de los municipales. El gobierno de su partido, los municipales emanados de su partido. Si gana o gana con mucho, con amplio margen, este sería un triunfo muy local, muy particular y no directamente hacia el partido. Yo lo veo así, independientemente, el partido tiene 8 mil, más o menos, 8 mil militantes. Entonces, el PAN como partido por su militancia no sería un triunfo. Yo creo que ellos le están apostando a la eficiencia, como dice Inés, al apellido, a la eficiencia del gobierno estatal que tanto han cumplido los gobiernos emanados del partido municipales también. ¿Esa sería una fortaleza? Esa sería una fortaleza. Si lo ha hecho bien, ahí se conjuntan lo municipal con lo estatal. Esa sería una fortaleza, no porque eso ya sería una debilidad. Los compromisos nacionales de que son del partido, eso le está afectando. Sí, pero la fortaleza, dices, bueno, pues ese es el trabajo que ha realizado el gobierno. También coincides con el apellido, el apellido de García Cabeza de Vaca o la marca Cabeza de Vaca también. Y además de que, bueno, pues el partido se encuentra en el poder, las fortalezas de este candidato. ¿Qué fortalezas le ves a Ismael García Cabeza de Vaca, Fernando? Mira, aquí la cuestión es la siguiente. Creo que el primero de julio, en el caso específico de Ismael, se va a ver si funcionaron las estrategias que ellos traían. Porque ellos en el 2016 se erigen como el voto antisistema, lo que es Andrés Manuel ahorita a nivel nacional. Ellos son el voto antisistema, por ahí llegan, por ese camino del hartazgo ciudadano. Pero después se convierten en instituciones, se convierten en institución, en política pública, se convierten en programa de gobierno, se convierten en estilo de gobernar. Y si será, no podemos hacer juicios a priori, es decir, esa es una fortaleza, es una debilidad para ellos, porque será el primero de julio. O sea, no coincides con Felipe. No tanto, porque siento que, es que Felipe también lo decía, y lo decía bien, puede ser, es un arma de dos filos. ¿Fortaleza o debilidad en su momento? En el caso de ellos, si lo están haciendo bien. Pero ahorita, ¿qué fortaleza le ves? En este caso, coincido con ellos, las instituciones, sin lugar a dudas, son los dueños de las instituciones, es la marca política. Ya no son los candidatos del 2016, son los gobernantes, es el grupo que gobierna. Y por lo tanto, pues, desde luego que tienen una estructura, un voto duro, y tienen el control de la clase política, las alcaldías, incluso yo diría que hasta del mismo PRI, o sea, y no sé, en el caso de Morena, como anden, pero desde luego que están operando, pues, para ganar. Y el principal objetivo es que gane Ismael, es el proyecto, ¿verdad? Hablando de fortalezas, las debilidades, ¿qué debilidades encuentras al candidato Ismael García Cabeza de Baca? En principio, yo creo que él no es un animal político, como lo es su hermano, o sea, no es un político. O sea, yo veo que no tiene la sensibilidad, que no tiene el conocimiento, que no tiene la experiencia, que está en la política por extensión de sangre. Pero yo no lo siento como un político de vocación. Está ahí porque conviene que esté ahí muy a su pesa. Así lo siento yo. Y entonces, yo creo que no es tribuno, yo creo que no aguanta un debate con otros políticos, por ejemplo, además, como bien decía Fernando y Felipe, esto del ejercicio del poder es un arma de dos filos. Tienes las estructuras y tienes los recursos que te ayudan mucho, pero también tienes el desgaste del ejercicio del poder. Lo que no se ha cumplido como partido en el gobierno es algo que eventualmente los ciudadanos le van a reclamar. Y también, como decía Fernando Acuña, este fue un proyecto antisistémico que ya no lo es. Y eso también les va a repercutir eventualmente el día de la elección. ¿Debilidades, Felipe? Sí, exactamente como dice Inés. Ahora, no es lo mismo ser cantinero, como dicen, que ser consumidor o ser borracho. La crítica hacia el sistema no puede encaminar críticas hacia la administración, hacia la administración estatal. Eso sería muy trascendente. También viene de una derrota. Por ahí tiene, si acaso, una regiduría en Reynosa, en su ciudad. Y ahora también, las propuestas, no se le ven propuestas propias, que sería también importante. ¿Otra debilidad? Sí, sería otra debilidad. Él está secundando lo que viene del nacional, de las candidaturas nacionales. Y la gente, pues, quiere ver algo aquí cerca, quiere ver algo muy cerca. Eso yo lo veo también, independientemente de la estructura del partido. Decíamos, son muy pocos los panistas, los militantes panistas. Ellos le apuestan a los simpatizantes. Con esos 8 mil no le alcanza al partido ni para cubrir los representantes. ¿La debilidad que tú encuentras, Fernando Acuña? Yo encuentro algunas muy importantes. En primer lugar, creo que la candidatura, la desastrosa campaña presidencial de Ricardo Anaya, sí está afectando a los candidatos a puestos de elección popular en las entidades federativas, en los estados panistas. En este caso, creo que está afectando, pudiese afectar a los candidatos al Senado, aquí en Tamaulipas. Pero también creo que, por ejemplo, en este caso, las candidaturas aquí, en el caso Tamaulipeco, las candidaturas del PAN, como que las veo muy acotadas. Como que, por ejemplo, en el caso este de este hombre, Ismael, creo que tiene mucho más que dar, pero que siento que lo tienen muy sujeto. Siento que el guión lo están dictando desde arriba, en este caso. No lo mismo estar adentro que afuera, es lo que yo comentaba. O sea, lo tienen, entonces él dice, yo sí puedo dar más, pero ¿qué hago? O sea, el discurso, los mensajes, lo que él plantea, todo le viene, o del nacional, o de aquí le dicen, oye, aquí hay esto, por aquí tienes que ir. Entonces, a lo mejor, a lo que pudiese ser, que él tenga, decir, bueno, yo quiero ser como Ismael, yo traigo también mis propios planteamientos, pero que le digan, bueno, ahorita tú vas a caminar por este lado, o sea, vas a decir esto y vas a plantear esto. Esa sería la debilidad. Yo pienso que más que debilidad de él, siento que lo están acotando, entonces que él, por eso lo vemos muy, en ocasiones, como decía Inés, pues así, muy formal, va ahí, va, o sea, él, 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 él como que va por un camino que le van trazando ellos, ¿no? Pero que a lo mejor él, él quiere, pues, irrumpir y decir, yo, yo soy, yo quiero plantear esto, a lo mejor después si gana, ya lo daríamos de una manera más abierta ya lo que es él realmente, ¿no? Nos vamos a una pausa, porque ya nos está indicando Javier Rodríguez Alcalá, nos está presionando para el corte, pero regresamos para seguir hablando de este tema. En AutoZone, nos vamos preparando con nuestras ofertas del primer tiempo. Cuatro por tres en amortiguadores, struts y bases de amortiguadores. Cambio de aceite, balografta, solo 199,90. Auto estéreo digitales MP3 desde 499,90. Con AutoZone, vas a la segura. Vigencia el 16 de junio de 2018. Consulta términos y condiciones en autozone.com.mx, diagonal restricciones. Ven a H&B y vive el verano loco. Compra un 12 pack de cerveza y llévate gratis un jugo de tomate de 946 mililitros. O bien, por cada 100 pesos de compra en whisky, ahorra 25 pesos. Fíjense el 18 de junio. Las promos más locas del año. ¿Te imaginas un México sin Chile? Sí puede pasar. Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un Chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escases de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.go.mx, diagonal cenacica. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca, le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Bueno, ya regresamos, son las nueve, nueve con veintiséis minutos. Qué rápido se nos está pasando el tiempo. Y bueno, otra de las figuras, decíamos, de los candidatos al Senado en Tamaulipas. Bueno, pues es también la figura de Yalil, de Yalil Abdalá Carmona. En ese sentido, las fortalezas. Inés. Bueno, yo creo que Yalil, su principal fortaleza son las inercias que puedan venir del partido. Al final del día, aunque es un partido muy desgastado, pues tiene una estructura, tiene una experiencia de movilización, de operatividad, que eventualmente se va a desplegar y es lo que le puede eventualmente beneficiar el día de la elección. Es la fortaleza que le ves. Es la fortaleza que le ves a Yalil. Bueno, sobre todo la estructura del partido. Tiene una ramificación desde sector, desde cuadra, perdón, también. Entonces, yo creo que eso es muy trascendente. Los otros partidos, cuando ganaron, cuando ganaron, es porque se metían a la estructura del partido. La otra es joven, es joven, es diputada, si no exitosa, ha tenido una buena actuación por ahí. Lo vemos en las propuestas. A lo mejor es la que ha presentado más propuestas a la... Experiencia, estructura. En la Cámara de Diputados. Ahora, también, pues, ahí el reflejo del candidato presidencial, que, pues, nada más tiene una mancha... Es otra de sus fortalezas. Es un vitíligo, sí. Pudiera ser también, independientemente, bueno, ya entro lo... Lo débil, sí. Sí, las debilidades. Bueno, esas serían las fortalezas, para irnos, porque nos quedan tres minutos. ¿Fortalezas que le ves, Fernando? Digamos, para sintetizar, creo que más que nada la individualidad de ella. Yo lo reduciría a eso, a sus cualidades individuales, porque el escenario que trae, pues, ya lo demás son debilidades, lo que vamos a hablar ahorita. Bueno. Es su fortaleza, su discurso, son jundias, todo eso. Es lo que... Esta es la fortaleza. Yo lo vería aquí. La debilidad, Inés. Bueno, yo creo que es un arma de dos filos, ese discurso que ella trae. Yo lo veo más bien como una falta de identidad. No acabamos de entender qué es, porque se viste de morado, o sea, renuncia a los emblemas del PRI. Y su discurso, que hace unos años era muy contundente, porque llegó pegándole al partido y a los personajes del partido allá en Laredo, hoy ya más bien lo que era moderno hace dos, tres años, que fue electa diputada federal, ahora más bien parece algo, un discurso del viejo PRI, gritón y arrebatado. Ya no se la crees. Yo al menos la veo y digo, ¿quién es? ¿Es Fidel Velázquez en una asamblea de la CTM? ¿Quién es, verdad? O sea, realmente yo creo que su discurso, que fue moderno hace cuatro años, ahora es un discurso fuera de tiempo. Coincido contigo, Felipe. La debilidad que le ves a Yalit. Bueno, la mala imagen del partido, la corrupción en una administración agonizante, las promesas incumplidas del presidente, emanado para con Tamaulipas, inclusive, eso yo lo veo una de las grandes debilidades. Debilidades de Yalit. Sin lugar a dudas, como dice Felipe, una marca política, una marca priista pulverizada en Tamaulipas, a nivel nacional, una presidencia de la República, un gobierno priista, con sus niveles de popularidad muy más bajos de la historia del país. Y, pues, en Tamaulipas específicamente, una clase política devastada, ¿no? Por lo que fue el triunfo del cabecino en el 2016, y que después, pues, cancelamientos, arrinconamientos, hostigamientos. Entonces, creo que prácticamente se acabaron al PRI. Entonces, tiene muchas cosas en contra de Yalit. Y lo único que yo destaco, sigo destacando, pues, es más que nada su ánimo de andar ahí, ¿verdad? De echarle ganas, como ella dice, ¿verdad? En lo individual. Pero trae, todos los candidatos PRI traen demasiada carga anti, o sea, anti-PRI. Esas serían sus debilidades. Así es. Bueno, pues, con esto cerramos. Se nos quedan pendientes Oscar Martín Ramos Salinas, y, bueno, en este caso, ¿quién, que es del partido verde? Que quedan pendientes ya, se nos acaba el tiempo nueve con 30 minutos. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Ellos ya se sumaron a una coalición, bueno, de facto. Gracias, Felipe, con esto cerramos, gracias. Gracias. Oiga, también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12.30 y a las 18 horas. Y también le invitamos a el día de mañana a noticiero, porque los sábados también hay noticias. Gracias a nombre del equipo de Borreta de Noticias. Y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.